La profesora muy importante lo que va a hacer aquí en la provincia de Catamarca, bueno, ¿quién nos puede comentar? Hola, buenas tardes. Sí, estamos acá muy emocionados en Catamarca para recitarles, hacer el recital mañana a las 17 horas. Va a ser en el cumial, estamos trayendo a los cafres, don Palidece y dos bandas de Tucumán que son Rock and Lowes y la que faltaba. Esperamos una convocatoria masiva, queremos que la gente vaya, pase un buen momento y además aprendan un poco sobre la trata de personas. ¿Y por qué tiene la importancia esto de este festival solidario y también de concientización para la gente? Yo creo que es muy importante hacer esto acá en Catamarca porque la idea es comenzar a que la provincia comience a hablar en voz alta sobre la trata de personas. Se comienza a visualizar la problemática para que justamente la gente aprenda que esto se tiene que denunciar, que no se debe consumir prostitución porque esto financia las redes de trata de personas. La idea es comenzar a sacar la temática y ponerla sobre la mesa. ¿Están recorriendo el país con estos festivales? Sí, este es el tercer festival que se hace, ya hicimos uno el 23 de septiembre en San Miguel de Tucumán y otro en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Este es el tercero. ¿Después de acá a dónde van? A Córdoba es la idea. Sí. ¿Esta es una lucha que casi no tiene fin? ¿Hace cuántos años que vienen con la lucha esta de trata de personas y continúan estas problemáticas? Con la trata de personas existió siempre, antes a lo mejor estaba un poco más normalizada con la esclavitud, pero cuando se abolió la esclavitud, siguió esta manera de esclavizar a través de la explotación sexual y laboral denominada trata de personas. La lucha como tal acá en la Argentina se comenzó a visualizar desde la desaparición de Marita Verón en abril del 2002 y que Susana Trimarco comenzó a poner esta temática sobre la mesa, pero es una cosa que antes no estaba y la lucha se va a terminar cuando dejen de haber víctimas de trata de personas y para eso falta bastante porque tiene que haber todo un cambio cultural para que esto pase. ¿Esto se trabaja en las escuelas precisamente? Esto va a llevar un tiempo de cambio de generación. ¿Se está trabajando en las escuelas también? Sí, nosotros damos charlas de sensibilización en escuelas y colegios, pero además el Ministerio de Educación de la Nación trabajó en un programa específico para las escuelas en el ESI, que es una cartilla de educación sexual en donde se trabaja esta temática de la trata de personas. Sobre todo también educando tanto a mujeres como varones que tiene que haber una igualdad entre los géneros, que no debe existir más que un varón, por cierto dinero, pueda comprar los servicios de una mujer. Entonces yo creo que cuando eso se comience a percibir dentro de las sociedades que recién se va a llegar a ese cambio. ¿Qué otras acciones tiene la fundación? Bueno, la fundación principalmente realiza actividades de asistencia a la víctima de trata de personas. Brindamos una asistencia jurídica, psicológica y social porque la idea es que las mujeres que son víctimas de trata de personas después de haber pasado por esa etapa puedan volver con sus vidas a tener una vida común y corriente y reinsertarse en la sociedad. Además damos estas tareas de sensibilización como los recitales, charlas en colegios y hacemos también capacitaciones ya un poco más enfocadas generalmente a funcionarios públicos y a fuerzas de seguridad. Bien.